Bueno, hemos llegado después de mucho tiempo, digo hemos porque el ser humano se desdobla cuando tiene la capacidad de poder reflexionar donde cohabitan muchas cosas, la mente que su capacidad de entender y de aprender, que es ilimitada después de tantos años, de veinte años en este caso de una lucha que no puedo negar que yo la busque porque yo decidí defender al presidente Pinochet y estoy pagando las consecuencias de ello y de haber trabajado con él y llevar orgullosamente su sangre. Bueno, aparte de la cárcel, las denostaciones, humillaciones y el quedar solo, queda la claridad de que el tema es un tema que solamente me interesa a mí y a mi círculo más cercano. Para muchos ya mi tema es televillado, están cansados, dicen este caballero está rayando la papa, está peinando la muñeca, hablan lo mismo. Pero saben, he comprobado en cerca de dos años en que he tratado de que mi tema, que es un tema que atañe a la sociedad porque atañe a los derechos humanos de un ser humano, atañe trasversalmente a todos los seres humanos, pero en particular a aquellos que están en una misma línea o sintonía con lo que yo expreso. no supe llegar o no fui capaz de hacer entender a aquellos que debieran haber sacado también la voz y haber defendido mis derechos. y un dicho que dice que lo hago mío es, no comparto tus ideas, pero daría mi vida por defenderlas tuyas. en 20 años han sido cruelmente y vilmente crucificado. la palabra sé, la palabra paciencia la he escuchado mil veces. paciencia, espera, ya viene, ya llegará y voy a cumplir este año 59 años. y ya no voy a esperar más porque me voy a morir con la palabra paciencia y la palabra espera, que enfríe. no. hay que pasar a una fase más, llamémosla agresiva, no en cuanto a ejercer una presión ilegítima de fuerza porque no lo voy a hacer, no es mi estilo, no son los tiempos y no van con mi forma de ser. amo, amo al prójimo, amo al ser humano y obviamente no lo podría hacer. pero así pasa la última fase porque muchos me dicen, oye, qué importa que estés en las anotaciones, qué importa que estés en las anotaciones, qué importa que estés en las anotaciones, no señores, es mi nombre, es mi nombre, es el nombre de mi padre, en nombre para quien trabajé, para quien tuve el orgullo de servir 24 años, a quien he dedicado mi vida a defenderlo, porque yo quiero, nadie me ha obligado, y tengo el deber irrenunciable de hacerlo, y estoy solo, ni los partidos políticos, ni los dirigentes políticos, ni los senadores, ni los diputados, ni la gente del gobierno, llámense desde el presidente hacia abajo, incluyendo a la señora Morel, a quien le pedí, y ya esperaba un tiempo prudencial, 50 días, ha tenido una respuesta para que él les hable, debo entender que estoy solo, debo entender que a nadie le interesa, a mí no me interesa, y a ciertas personas que las tengo en mi corazón, y que ellas, o ellos, saben quienes son. Bueno, dije que me iba a desaparecer un tiempo de Facebook, y así iba a ser, así ha sido, he entrado en forma muy limitada, no he desarrollado tema ninguno, no he escrito nada, estoy abocado a lo que estoy diciendo. Créanme que estoy profundamente defraudado, profundamente defraudado de la humanidad, de los seres humanos que componen esta alianza con Chile, porque en eso, y debo reconocerlo, la izquierda nos lleva un millón de años de ventaja. Tienen toda la solidaridad, tienen todo el apoyo que se merecen y se ayudan y protegen entre ellos. No juzgo a nadie que el ser humano es así. Buenas noches, y nos será hasta un pronto amanecer, Dios sabe cuándo y seremos poco, pero es bueno. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos.